Se espera que el próximo año haya una mayor presencia de personas con discapacidad en los diversos espacios educativos en todos los niveles. Se ha avanzado bastante y se espera que en el próximo 2024 haya una mayor presencia de la persona con discapacidad en los diversos espacios educativos, hablando de primaria, secundaria, inclusive en la educación superior, recordemos que también se está modificando la parte de dirección de las universidades. Esto viene a facilitar más el ingreso de la persona independientemente sea con o sin discapacidad. Guillén dijo que 400 nuevos docentes están listos para atender a personas con discapacidad en escuelas regulares tras capacitaciones que estos recibieron. Desde el Ministerio de Educación y en conjunto con la organización se realizó taller formativo a futuros docentes y este año tuvimos un ingreso de más o menos 400 nuevos docentes que están listos para atender a personas con discapacidad en las escuelas regulares. Han tenido diversos espacios de capacitación. Uno de ellos fue atención a la persona con discapacidad visual, que fue un curso intensivo de 20 sábados donde se les facilitó orientación y movilidad, lecto y escritura braille, actividades de la vida diaria, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!